Esta es su maravillita de canción para ti, gozala, báilalo, disfrútalo Súbela, súbalo Escúchalo Pancho Apeña No soporto a recordar a esa mujer, fue mi vida, fue mi amor Y es... Buenzo Peña, para ti, para ti, para ti, para mí Solo éxitos Buena Yamani, Pelao No, yo no puse a separarme, fue mi amor que me está junto a mí No soporto a recordar a esa mujer, fue mi vida, fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Es imposible, hoy va a la querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible, hoy va a la querer Se luchan, se luchan Porque la quiero más y la extraño más Es imposible, hoy va a la querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible, hoy va a la querer Ay, eso sale duro Vamos Vamos a bailarla Baila y goza con Pancho Peña Sí, sí Baila y goza con Pancho Peña Veneno ¿Te gusta a ti? Sí, sí Y ahora Y la manito para arriba Para las hermanas aquí Nuestro amor Te quiero, me quieres Es lo mejor Aunque digas que Que trae miedo Libertad Pido para amar Que yo te regalo el corazón Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque digas que me he traído Yo sé que te quieres, yo sé que quieres Pero tu dinero No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad ¿Y dónde está la mano y los arriba? Y los solteros con la mano para arriba Y los solteros con la mano para arriba La soltera, los solteros La soltera, los solteros, la soltera, los solteros ¿Cómo se baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Con Pancho Peña, con Pancho Peña Con Pancho Peña que te pones a bailar Con Pancho Peña que te pones a gozar A bailar, a gozar A bailar a gozarlo ¡Supere! Dios mío, uy, uy, uy Santa cachucha Vamos a la mano Mañana le va a doler la espalda Mómalo, 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 mómalo ¡Uy! Ingrid ¿Cómo es su cariño? ¿Algo quieres? Ya no hay cerveza ya Sebas, Sebas, allá también Ya no hay cerveza, hay graciosa ¡Armandido Goranel! ¡Sinaciones hay abroncibles! Tal vez Esté llorando Igual que yo Tal vez Ya me olvidaste Con otro amor Pero tío No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Pero tío No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Tal vez Esté muy sola En tu habitación Tal vez Brindes una copa Por ese amor Pero tío No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Pero tío No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos a tomar, amigos Vamos a tomar Bueno, y toma la ru Para las hermanas Taquine Para las hermanas Taquine, ah Solterita Las hermanas Taquine, claro Hasta que llegue el tóxico No comprendo No comprendo Que quieres en mi Si todo te lo doy Hasta mil plata No comprendo Tu manera de ser ¿Y qué le digo a la gente De tu proceder? Ay, ya Tú le das todo, ¿no? Hasta la jubilación No comprendo ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo doy Hasta mi vida No comprendo Tu manera de ser ¿Qué le digo a la gente De tu proceder? Y ahora ¿Acaso no me quieres Hoy esta casada De mi amor? Piensa, piensa bien Y se te arrepienta ¿Acaso no me quieres Hoy esta casada De mi amor? Piensa, piensa bien Usted la mentirá ¿Acaso no me quieres De mi amor? Piensa, piensa bien Piensa, piensa bien Piensa, piensa bien Piensa, piensa bien Mira, ya para nuestra amiga Ruth ¡Feliz cumpleaños! Hoy nuestra amiga Ruth Recién cumplidita Dieciocho años Feliz dieciocho años Nuestra amiga Ruth Recién acaba de recibir Su de la I azul Ahí está para nuestra amiga Ruth ¡Feliz cumpleaños! Que ricos ahora Vamos a pasar amigos Al bar Vamos a pasar amigos A la gandina ¡Salud, salud! ¡Gózala, forajida! ¡Gózalo! ¡Chúpate esa platita Como ya tú sabes Como la chupan La pi La pi se calla Tristeza Ya mi corazón Que no puedo controlar Porque me falta azul Extraño tu calor Y mi amor ¿Dónde estás? Si estás llorando por mí Escucha esta canción Si no quieres volver Ángeles Si te encuentras sola No llores más Recuerda que te espero Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo por ti Si te encuentras sola No llores más Recuerda que te espero Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo por ti Solo a ti Algo quiere Y yo sé que quieren Popopo 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 Diapopo Diapopo La muñequita Wendy Buenas Sebas Acá la muñequita Buenas Sebas y Rosita Algo hay que hacer Bienvenido Hacé caso un poquito más adelante Bienvenido, bienvenido De todas maneras Por amarte Tengo que sufrir Por quererte No pude ver Fui ciego de amor Vi alma de ti Te marchaste Y te olvidaré Porque ya No quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor Nunca me dijiste Tan solo jugaste Con mi corazón Amor Quisiera tener vuelva Que mi corazón Solo es para ti Buena Tick tocker No, mi casa Tick tocker Ay, la La Con ella Manny pelada Música 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 Señoras y señores Vamos y caballeros Vamos a cantar su cumpleaños Por favor